de parte de nuestro Dios, ningún mal los ha hecho, solamente los ha hecho bien. Entonces, ¿por qué no servirle? Entonces, ¿por qué no acercarlo a la fuente inagotable, a la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesús? Pero el mundo y cada uno de nosotros a veces buscamos la fuente de agua viva cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil. Es necesario constantemente estar bebiendo de la agua viva, porque eso es lo que lo mantiene vivo a nosotros también. Algunos dicen que Dios es malo porque no cumple todos los caprichitos que uno quiere. Mire, mi hermano, Dios no va a cumplir todo lo que uno quiera, Él va a cumplir lo que es bueno para nosotros. Muchos están diciendo que Dios es malo porque permite, porque ha permitido toda esta matanza y muchas cosas. Déjame decirte que no es malo, déjame decirte de que si nosotros tenemos un carro, para ponerle aseguranza debemos de ir a la aseguradora y debemos de llenar un contrato nosotros, en lo cual este carro lo está cubriendo una aseguradora. De igual manera es así nuestro Dios. Mire, mis hermanos, de igual manera es así nuestro Dios. Nosotros tenemos que romper ese contrato que tenemos con Satanás y hacer un contrato nuevo con él para que podamos tener la cobertura del Espíritu Santo y que podamos ser guardados en el día malo de la ira venidera que viene. ¿Qué mal los ha hecho Dios? Para que no valoremos el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, para que esperemos hasta el último minuto de nuestra vida para venir a este pidiendo misericordia y perdón de parte de nuestro Dios. Déjame decirte que aunque vinieras en el último segundo de tu vida, tal vez el Señor es tan misericordioso que viene y te perdona. Ningún mal te ha hecho porque sus misericordias son mejores que la vida, porque nuevas son sus misericordias todos los días. El hombre quiere cambiar por sí mismo y es algo que no va a poder hacer. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Oiga la fuente de agua viva, pidiéndole de beber a la mujer samaritana, el que había saciado la sed del pueblo de Israel en el desierto, pidiéndole de beber a la mujer samaritana, hasta donde era nuestro Dios de compasivo, hasta donde era Dios de amoroso, hasta donde era nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se acercó a esta mujer porque era necesario pasar por allí, porque Él sabía que había alguien que estaba necesitado de la presencia de Dios, sabía alguien que estaba necesitado de tener un encuentro con Él. Tú llegaste a este lugar porque estás necesitado y quieres tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, así como esta mujer lo tuvo, esta mujer samaritana, hoy es el día para que tú también tengas un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que beba? Si yo soy mujer samaritana y los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Déjame decirte, mi hijita, le ha de haber dicho a él, que yo vine para romper todas esas cosas. Es cierto que hay una enemistad entre los judíos y los samaritanos, pero yo he venido para romper eso, yo he venido para quitar la enemistad que hay entre los hombres y las mujeres, yo he venido para quitar la enemistad que hay entre Dios y el hombre, yo he venido para quitar el pecado del mundo, para que ahora por el medio del sacrificio que Jesucristo hizo, nosotros podamos tener libre acceso directo hacia el Señor Todopoderoso. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías y Él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde puedes y tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo desde el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? La mujer no sabía en realidad con quién era que estaba hablando, porque el Señor Jesucristo es mayor que Jacob, es mayor que Elías, es mayor que todo profeta, es mayor que todo apóstol, es mayor que todo discípulo, es mayor que cualquiera que se haya levantado diciendo que Jesús es el mayor, Él es el mayor, Él es el mayor. Pero era necesario que esta mujer tuviera un encuentro, así que de igual manera lo hemos tenido cada uno de los que estamos aquí, y lo puede tener el que haya llegado sin Cristo en su corazón. Él es el que va a cambiar el testimonio de cada uno de nosotros, el hombre desea y quiere cambiar por sí solo, pero nunca va a lograrlo. Él es el que va a cambiar cuando digan, yo me imagino cuando venía aquella mujer, ella esperaba que fuera hasta la mediodía para no ser criticada, allá viene la quita marido, allá viene la que ha tenido cinco, hay poder en Jesucristo, pero el Señor no la miró así de esa manera, es cierto, le dijo todo lo que había hecho, pero era para que ella reconociera que había pecado, y que su vida que ella llevaba era desordenada, pero ahora había llegado, había llegado con el cual iba a tener un encuentro, iba a cambiar su testimonio, ahora ya no iba a ser la criticada, ahora ya no iba a ser aquella que todo el mundo la criticaba, sino que ahora iba a ser alguien que iba a esparcir el Evangelio. No podemos cambiar por sí mismos, no podemos lograrlo si queremos cambiar, si no tomamos de la agua viva, porque en otro tiempo nosotros anduvimos allí, y queríamos saciar esa sed, y nunca pudimos lograrlo. Y le dijo Jesús y respondió a Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, el que bebe de este mundo, este podrá gozar de los deleites de esta carne, pero el día de mañana va a volver a tener sed. Es necesario que no bebas de lo que te ofrece este mundo, es necesario que bebas de lo que te presenta nuestro Dios, que el río de agua viva es necesario que nosotros bebamos, de esos ríos de agua viva que Él quiere darlos. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salta para vida eterna. Lo que este mundo ofrece solamente es cisternas rotas, las cuales no retienen agua para sí. Solamente lo que ofrece este mundo es que un día, si tú vives en los deleites y placeres de esta carne, un día va a venir Jesucristo y te vas a quedar. Es lo que ofrece este mundo, porque hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Es necesario que te acerques al Señor Todopoderoso para que bebas de la agua viva, de la agua eterna, de la agua en la cual saltará para vida eterna. Esa es la salvación, ese es el valorar el sacrificio de Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario. Yo no sé si alguno se ha cansado de beber del agua sucia que ofrece este mundo y quiere beber del agua limpia, purificada, no con cloro. Ay, Si tú estás cansado ya de refugiarte en el alcohol y en la droga y no has podido llenar ese vacío que hay en tu corazón, este es el día para que bebas del agua viva que el Señor te ofrece. No seamos como el pueblo de Israel que cometió dos grandes males, dejaron la fuente de agua viva, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas para sí, que no retienen nada de agua. Si hay alguien que tiene sed este día de hoy y quiere beber de esa agua, de vida eterna que el Señor quiere darte, quiere beber de esa salvación, que Él va a preparar para cada uno de nosotros. Quiere beber de caminar en calles de oro y mar de cristal o quiere beber de lo que te ofrece este mundo, de que un día podrás despertar en un despertar rudo en el cual buscarás a estos bulliciosos y ya no los encontrarás. Así como se expande la grande noticia, la mala noticia por este mundo, un día se va a presenciar un gran movimiento en el cual se dirá, se fueron unos gritones, se fueron unos aleluyas y los fuimos a gozar con nuestro Señor Todopoderoso. De igual manera yo te invito a que bebas del agua viva que Él quiere darte este día. ¿Qué mal te ha hecho Dios para que no lo hagas? Si aún fallándote como lo has hecho, aún esté deleitándote como lo has hecho, Él está dispuesto a perdonarte y a no contar los pecados más ya en tu vida. Acércate este día a los pies de Cristo, no desprecies la fuente de agua viva, no desprecies los ríos de agua viva que Él tiene para darte y para darlos a cada uno de nosotros. Tu amigo que los escucha, este es el día para que te acerques al Señor, Él es la fuente de agua viva. Ven, ya no te sigas refugiando en el alcohol, en la bebida, refúgate en Jesucristo, refúgate en Él y de Ti van a correr el río de agua viva cuando venga el Espíritu Santo sobre Ti. ¿Qué mal te ha hecho Dios para que desprecies el llamado? ¿Qué mal te ha hecho Dios para que no quiera venir a sus pies? Solamente te ha guardado y ha tenido misericordia de Ti. Te adoramos, Dios. Hasta este día, la misericordia de Dios ha estado sobre Ti, pero te llegará el momento de que la misericordia de Dios será quitada de este mundo y vendrá la ira para este mundo. ¿Por qué? Porque no quisieron beber de la fuente de agua viva, sino que vinieron y vivieron de las cisternas de agua, de las cisternas que no retienen agua. Si hay algún amigo que quiera venir este día a beber de la fuente de agua viva, no llegaste aquí por casualidad, llegaste aquí porque el Señor te puso en tu corazón que pudiera llegar aquí. No te vayas sin Cristo y esté en tu corazón este día de hoy. Vete con Cristo en tu corazón y serás un hombre feliz, serás un hombre en el cual con seguridad vas a dormir, en el cual con seguridad vas a despertar. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, este es el día que mañana no es de nosotros, no los pertenece a nosotros. hoy es el día, ahorita podemos salir de este lugar y no sabemos si vamos a llegar a nuestras casas, a nuestros hogares. Le voy a pedir a todo aquel que esté sediento, sediento de Dios, sediento de la presencia de Dios que pueda pasar a este lugar. todo aquel que quiera beber de la agua de vida eterna, sea cristiano o no sea cristiano, puede pasar. y te rebelebe yo a manzaquita rabasha. Sí, Señor, aleluya, aleluya, sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Oh, mi alma te alaba, rabasha. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Vení a mí lo que esté sediento, Vení a mí los que estén sedientos Vení a mí los que estén sedientos A morir Rompe las cadenas, Padre, que atan a la humanidad Rompe las cadenas, Padre Para que Si hay alguno que ha dejado la fuente de agua viva Tuviéramos vida Vida eterna En abundancia Y tus pecados Borrados en Por la sangre De Jesús Jesucristo Vino al mundo A morir Por nosotros Para que Vieramos vida Acércate otra vez En la fuerza Vida eterna En abundancia Y tus pecados Borrados en Por la sangre Por la sangre De Jesús Jesucristo Vino al mundo Ven a Él Ven a Él Ven a Él Ven a Él, ven a Él, mi Cristo te está llamando, ven a Él, Él te espera. Con los brazos abiertos, te está llamando, no digas no, Él te espera, Él te espera. Con los brazos abiertos, ven a Él, ven a Él, amigo, Él te espera. Con los brazos abiertos, no digas no, Él te espera. Con los brazos abiertos, no digas no, Él te espera. Él te espera, Él te espera. Con los brazos abiertos, te está llamando. Tú, como algunos no quieres, aceptar a Jesús, que transforma la vida. Necesitas a Cristo, cruce tu vida y no te dejarás. Y Jesús, aún extiende sus manos, marca el ciclavo, y un día lo desee. Y su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mi pecador. Yo te invito a escuchar, tú a escuchar, yo te invito a escuchar, tú a escuchar, tú a escuchar, las palabras, más bellas que llenas, al fondo del alma. Y su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mi pecador. Yo te invito a escuchar, yo te invito a escuchar, tú a escuchar, tú a escuchar, las palabras, más bellas que llegan, hasta el fondo del alma. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mi pecador. Tú, necesitas de Cristo, Él conoce tu vida y no te dejarás. Tú, como algunos no quieren, acercar a Jesús, que transforma las vidas. Y Jesús, aún entiendo en sus manos, con las marcas de clavos, que un día logras pasar. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mí. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mí. Ven a mí, pecador, no escuchar la palabra, más bellas que llegan, hasta el fondo del alma. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mí. Te dice, hija, hijo mío, ven a mí, pecador. Yo te invito a escuchar la palabra, más bellas que llegan, hasta el fondo del alma. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mí, pecador. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mí. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mí. Y que su voz, que de día y de noche, de ese hijo mío, ven a mí. Eterno a mí, eternamente. La salvación de Dios ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. Debes llamarle tu alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entregaré sin más reservas. Que sin reservas, lo que dice Dios, jamás olvide tu alma mía, las maravillas de su hacedor. Y con suerte, me dio la vida y la eternamente, me dio la vida y la salvación. Por eso entrégate, oh alma mía. Tu alma mía, abra tu boca y bebe, abra tu boca y bebe. Amar a quien tanto, a ti te ama, busca que enciende, te olvida gran. Que enciende, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate, abre tu boca y bebe. Que sin reservas, por ti salió. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu hacedor. Que con su muerte, que con su muerte, me dio la vida, eternamente, la salvación. Que con su muerte, que con su muerte, me dio la vida, eternamente, la salvación. Abra tu boca, abro tu boca y bebe. Abra 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 tu boca y bebe. ¿Qué vas a hacer cuando Dios venga a por ti? ¿Qué vas a hacer si fuego y destrucción viene a este mundo? Y tú lo sabes bien, querido amigo, tú lo sabes bien Yo te pregunto hoy, ¿a dónde vivirás? Por favor, contéstame Yo te pregunto hoy, ¿a dónde vivirás? Por favor, contéstame Entrega a Dios tu corazón y tendrás vida y una salvación ¿Qué vas a hacer cuando Dios venga por aquí? ¿Qué vas a hacer si fuego y destrucción viene a este mundo? Y tú lo sabes bien, querido amigo, tú lo sabes bien Yo te pregunto hoy, ¿a dónde vivirás? Por favor, contéstame Yo te pregunto hoy, ¿a dónde vivirás? Por favor, contéstame Entrega a Dios tu corazón y tendrás vida y una salvación Aleluya Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta alegrías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no está Sigues viviendo así, pero a su voluntad Tu llorar va a ser humano Si Él viene y tú listo no estás Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale, amigo Búscale te aseguro que te asegura que te irá muy bien ¡Búscale hoy por su ogración de que te irá muy bien! Ese vuelo más seguro con Él Búscale hoy cuéntate darás de que se vive más seguro con Él ¡Aleluya! Y búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuéntate, dará, de qué se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a él, lo que sea él no entiende, porque él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuéntate, dará, de qué se vive más seguro con él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuéntate, dará, de qué se vive más seguro con él. Búscale, 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 búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo. Habrá alguien que quiera vivir seguro, no desperdicies tu tiempo. Venga Cristo esta noche. Me tomaré un tiempito más para pedirle a todo aquel que no todavía que se haya apartado del Señor, que ha dejado de congregarse y se quiera reconciliar este día de hoy. Habrá alguien entre medio de nosotros que quiera reconciliarse. Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Esta es la noche que hizo Jehová para que lo haga. No está aquí por casualidad, sino está aquí porque el Señor tenía un propósito para que pudiera llegar aquí. Oh, gloria a Dios. Su presencia los ha visitado con su Espíritu Santo. Abrimos nuestra boca y sanción, nuestra sed espiritual. Porque había muchos que tenían sed. Yo me he alejado de ti. Hay muchos que tenían días de venir a la iglesia, pero no habían saciado esa sed. Porque no habían abierto su boca, no habían abierto su corazón primeramente y después su boca, para después beber de la agua viva que Él tiene para darlos día con día. Porque hemos dejado ya de buscar de las mañanas. Hemos dejado ya de buscar de las mañanas. Hemos dejado la fuente de agua viva. Y a veces logramos algunas cosas. Cosas de este mundo, pero nunca podemos llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Ojo, mi alma te alaba. Hay poder en Jesús. Voy a dejar al pastor con cada uno de nosotros. La fuente de agua viva está aquí. La fuente de agua viva. Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Y damos gracias por su presencia. Qué ambiente, qué diferencia, qué diferencia entre la actividad pasada y ahora. Y quiero agradecer de pasto su atención al llamado antes de entrar en el desarrollo del culto de hoy. Gracias por su atención y por estar muy atentos aún. Esto ya se terminó. Nomás resta orar y quedar despedido. Pero no vamos a hacerlo sin antes. Sin antes preguntar, ¿habrá alguien que por primera vez esté con nosotros? ¿Habrá alguien que por primera vez haya llegado con nosotros? Ahí está alguien, una dama, una señorita. ¿Cómo le decimos la iglesia a nuestra hermana? Bienvenida, hermana. ¿Cuál es su nombre, hermana? Judy. 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 La iglesia le damos la más cordial bienvenida. Y le decimos bienvenida y siga llegando. Mañana continuamos. Mañana, mañana será mejor que hoy. Gloria a Dios. Yo creo que nos estamos entendiendo en este particular. En la medida que el tiempo pasa. Mañana será mejor que hoy. Dios bendiga, Dios bendiga a los que ministran la alabanza y a nuestro hermano que ministra la palabra. Y hemos llegado al final, mañana, a la misma hora. Cuando terminemos de, cuando oremos para quedar despedidos, les vamos a agradecer que cada uno que pueda mover una silla, lo haga y lo ponga. No vaya a entrar hasta la recepción. Déjelo ahí en la entrada, nomás que viene acomodadito para que no cueste mañana sacarla. Estamos, vamos a orar y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, o en esta noche, por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Porque tú eres, Padre mío, amado, quien tomas el cuidado y el control. Gracias por este precioso culto, primero, de esta campaña de tres días, Señor. Te rogamos, Padre mío, amado, que tu divina presencia vaya con cada uno a nuestras casas. Guárdanos de todo peligro, de todo instrumento del diablo. Limpia el camino, Padre mío, bendito, y permítenos llegar en paz y con bien a nuestras casas. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden saludar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. 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 Gracias.